Mucho cuidado, Iván, una característica de un chícharo, blandito, blandito, para ganar y ser de campeones, está blandito, no, primer strike, Mariana, que no les gustan los niños, ok, por el juego, que no les gustan los niños, no, segundo strike, los cofes, a ver, público, cuatro, y hoy vamos por la segunda, como acumularon muchos puntos, 25 puntos, ahora, faltan dos respuestas para el campeonato, pequeños, pequeños, quiero ver si están pequeños, sí señor, son chiquitos, ahora los puntos que están ahí arriba, ya no solo los hacen campeones a ustedes, si no la respuesta, son campeones, pero si llegaron a cometer tres strikes y les roban los puntos, los cofes serían campeones, así que mucho cuidado, Iván, una característica de un chícharo, blandito, blandito, para ganar y ser de campeones, está blandito, no, primero strike, no, segundo strike, los cofes preparan respuesta, peligro, Gaby, son nutritivos, nutritivos, para ganar, son nutritivos, no, tercer strike, y como acumularon muchos puntos, ahora se los pueden robar y ser campeones, ¿qué dicen? y como acumularon muchos puntos, ahora se los pueden robar y ser campeones, ¿qué dicen? nutritivos, para ganar, son nutritivos, no, tercer strike, y como acumularon muchos puntos, ahora se los pueden robar y ser campeones, ¿qué dicen? nutritivos, para ganar, son nutritivos, no, tercer strike, nutritivos, para ganar, son nutritivos, no, tercer strike, y como acumularon muchos puntos, nutritivos, para ganar, son nutritivos, no, tercer strike, y como acumularon muchos puntos, ahora se los pueden robar y ser campeones, nutritivos, para ganar, son nutritivos, nutritivos, para ganar, son nutritivos, no, tercer strike, y como acumularon muchos puntos, ahora se los pueden robar y ser campeones, ok, por el juego, que no les gusta a los niños, no, segundo strike, los cofes preparan respuesta, peligro, Gaby, son nutritivos, nutritivos, para ganar, son nutritivos, para ganar, son nutritivos, no, tercer strike, y como acumularon muchos puntos, ahora se los pueden robar y ser campeones, ¿qué dicen? ¿qué dicen? se comen, se comen, se comen, se comen, está que se comen, con mucha suerte, serán los nuevos campeones, dicen que les da muchas gracias a los otros por haber jugado, los despedimos, gracias por haber venido, buena familia, muy amables, espero que se hayan divertido, gracias, ¿quién juega a dinero rápido? repiten, Cere y Gaby, ayer ganaron, y hoy vamos la segunda, por 100 mil, o por 125 mil, o por 150 mil, el dinero rápido, de 100 mexicanos, dijeron, el bono de 5 respuestas, número 1, entre 2 concursos,